Con la ubicación de este primer refugio de abejas, buscamos contribuir básicamente a la conservación de las abejas, que son insectos que se destacan básicamente por la capacidad de polinización que tienen. Hemos encontrado algunas abejas que tienen aguijón, como lápiz melífera, y hay otras abejas que su característica es que no poseen aguijón, que son las denominadas angelitas. Para fortalecer el hotel de las abejas o refugio de los polinizadores, se ha plantado un jardín circular. Todo es basado en flores, que son las que nos van a ayudar a la alimentación de todas las especies que se acercan polinizadoras y van a tomar el refugio como un lugar de paso y de tránsito. Lo hemos ido adecuando para que ellas puedan encontrar un buen alimento. Y ya nos hemos ido extendiendo por toda la plazoleta con nuevas especies, de las cuales tenemos tangos, fosforitos, verbena roja, rosada, morada, todas estas especies que nos van a aportar alimento para los polinizadores que están de tránsito.